La pretemporada está yendo muy bien, hemos tenido como base la Casa España, como ya ha sido también así el año pasado, la Casa España en Sarspe, en Suiza, allí las condiciones están siendo muy buenas, hemos tenido un circuito de border cross bastante mejor que otros años, además hemos tenido varias salidas con portillón para entrenar, así que la pretemporada ha sido muy buena y tenemos buenas sensaciones para la temporada. Bueno, mis objetivos para esta temporada, obviamente, siendo una temporada en la que hay mundial, que es el evento más importante, es cada dos años, este año además es en Sierra Nevada, en España, y bueno, al ser en casa lo afrontamos con mucha más ilusión, mi objetivo es mejorar, o al menos igualar, pero sí puedo mejorar el resultado del 2015, donde fui séptimo en el mundial anterior, y aún así también está la Copa del Mundo, donde espero poder dar mi máximo y estarlo más adelante. Este invierno, Spain Snow.